Pichincho Universal, generando noticias. Walter Gómez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, está aquí, y como decíamos, este organismo que está en medio de la tormenta, como lo señalaba justamente María Isabel Ceballos. ¿Qué pasó, Walter? Bienvenido, buenos días. Ayer en la comparecencia ante la Asamblea Nacional, justamente la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas los ciudadanos y ciudadanas de mi bello Ecuador. Gracias a Pichincho Universal por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, ayer los cuatro consejeros que en algún momento le puse de la verdad y de la transparencia, tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, demostrando nuestro accionar, el cual está basado en la legalidad y la transparencia. Al menos puedo hablar por mí, por mis dos intervenciones, a los dos juicios políticos que estoy siendo objeto de, digamos que persecución. Al menos a mí me fue bien, tuve la oportunidad y tuve todo el tiempo que la señora Presidenta de la Comisión y los asambleística me dieron para poder demostrar que en ningún momento hubo ni incumplimiento de funciones, ni tampoco hubo proselitismo político. debido a que yo demostré, en base a las pruebas que hicieron de cargo, ¿sí?, por parte del señor Villamar, de la señora Cruz y del señor Tello, donde ellos supuestamente estaban demostrando de que Walter Gómez había incumplido en sus funciones y todo se relaciona al tema de la conformación de la Comisión para la Revisión de la Selección de la Corte Constitucional. Puede demostrar que, al menos en ese juicio, en ningún momento hubo la intencionalidad de cambiar jueces, hubo la intención de demostrar transparencia y legalidad en el proceso o en el acto administrativo, que es diferente a lo que muchos han considerado de que queríamos sacar a los jueces de la Corte Constitucional. Nosotros lo que hicimos mocionando, mocionando, y eso que quede claro para los ciudadanos, mocionando es una conformación de expertos, inclusive con el apoyo de los servidores de carrera de nuestra institución, o de los que le competen revisar el acto administrativo, para poder saber si es que todo se había actuado de forma legal, lícita, y de acuerdo a los procesos administrativos. Pero lo que se alega es que había una resolución expresa de la Corte Constitucional de que no se podía revisar lo actual. Sí, sí, de que hay un dictamen, por supuesto, de la Corte Constitucional, y eso lo sabemos y lo respetamos, por supuesto que sí. Pero estamos hablando... ¿Es un dictamen respetado? No, no. Bueno, lo demostramos ayer. Justo esos argumentos jurídicos son los que quisieras escuchar. Sí, a ver, lo que primero, y seamos claros, en la sesión 3 del Consejo de Participación Ciudadana, recibimos a constitucionalistas, donde nos dieron una orientación o un horizonte de cómo podríamos actuar en un momento determinado según el dictamen de la Corte Constitucional. Y, perdón, no eran cualquier constitucionalistas. Así es, no son cualquier constitucionalistas. Era Augusto Tandazo, era Ismael Quintana y también Salín Saida. Así es, son expertos constitucionalistas de respeto, lógicamente, e inclusive ni siquiera a favor del Consejo de Participación Ciudadana, porque ustedes conocen que la postura de algunos de ellos es... Que se elimine el Consejo. Exactamente. Que, inclusive, uno de ellos, que es el doctor Quintana, era de que paren el tema de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Porque no había información sobre ellos. Así es. Porque no se llevó una campaña que les permita conocerlos. Bueno, pero estamos hablando de que eso se la deberían pasar la pelotita al CNE, ¿no? Al CNE, exacto. Y el CNE está siendo libre de cualquier pecado acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el cuatro, en la sesión cuatro del Pleno, nosotros emocionamos el conformar esta comisión, en base al tres, que era la sugerencia que nos hacían estos expertos. Al ver toda esta situación, que se alertaron todas las funciones del Estado en contra de nosotros, porque se volvió con mucha celeridad la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional. Todos estaban en contra de los pobres cuatro consejeros, que lo único que queríamos es transparentar procesos. Entonces, en el cuatro, emocionamos, lo emocionó el presidente del Consejo, apoyado por la consejera Chalá, apoyado por la consejera de Sintonio, y aclarando por parte de Walter Gómez cuál era la intencionalidad de aquella comisión y hacia dónde debíamos encaminar. Al ver todo este problema, cuando el señor Villamar pide las acciones, una acción de medidas cautelares, una acción de protección, en el cinco, en la sesión cinco, al tener ya la medida cautelar que fue flash, hoy la presentó y mañana ya estaba, que bueno, yo realmente me siento orgulloso de pertenecer a una institución que ha sabido lograr o llegar a que las otras instituciones sean tan eficientes y tan operativas. Yo me siento muy orgulloso de eso. Y soy uno de los motores que ayudó a aquello. Entonces, siendo también respetuosos, a pesar de que hay algunas acciones o aclaraciones de que no era la competencia exacta de parte de la jueza, pero bueno, fuimos respetuosos y nosotros lo que hicimos fue dejar sin efecto la moción, que quede claro que como dice por ahí un desadaptado de que nos dio culillo, me imagino que se han de saber quién es ese desadaptado, nosotros lo que hicimos fue ser respetuosos, a diferencia de usted, de que usted es simplemente un mero y respetuoso, un mero patán. Fuimos respetuosos de la autoridad y dijimos no, que se retire la moción. En el 5, lo que hicimos fue aprobar ese acta sin esa moción. Y por ende, no hubo ningún tipo de incumplimiento. Más aún... Claro, pero se interpretó como que retrocedieron para deshacerlo. Sí, sí, pero lo que pudo haber dicho cualquier desadaptado por ahí, simplemente no nos debe importar. ¿Por qué no es importante el señor? Imagínese que gana, gana siendo presidente de un colegio por ahí con 800 votos cuando el gremio es de más de 16.000. Pero él va a ir a dar informe mañana a la Comisión de Fiscalización. Sí, sí, sí. Señor Ramiro García. Ese es uno de los que va a supuestamente expertos, pero dado por uno de los asambleístas que está interpelándonos. Pero hay una buena noticia. El día de ayer, la presidenta de la Comisión, al presentar las intervenciones de los señores Salín Zaidán, el señor Quintana... Omar Quintana. Y el... Omar no es. No es Omar, no es. Ya se me fue el nombre. Imael. Imael Quintana. Y el señor Tandazo, la presidenta, los va a llamar el día de hoy. Ah, qué bien. Sí, los va a llamar para que den su aporte dentro de la Comisión. Entonces, yo espero que acepten la invitación de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y que también den toda su versión. Para que no solamente sea la voz de este señor, porque realmente el señor está completamente desfasado de todo propósito. Él tiene un propósito muy claro. Lo mismo que los señores asambleístas que nos están haciendo juicio político es simplemente apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y luego, en una estrategia completamente antipopular, lo que quieren es eliminar al Consejo de Participación. Y eso está claro, la receta está dada y están utilizando a ciertos consejeros y van a utilizar a los otros consejeros que van a entrar por la ventana para precisamente aquello. O a lo mejor, como ya tendrían el poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente lo mantengan como una mísera estructura pública que a lo mejor ni mal ni bien es apoyar al ciudadano. Como ya tendrían el sartén por el mango, donde no tuvieran ninguna oposición a las ilegalidades y pretensiones personales que tienen ciertos políticos. ¿Quién le sucedería a usted si es que llegase a darse los temas? A ver, si es que llega y qué mal por el país, bueno, por un lado, Juan Javier Dávalos sería el primer suplente. Él es una persona bastante inteligente, bastante cuánime, un poco dura también. Yo creo que Juan Javier va a tener muchos problemas con estos señores que se podrían estar quedando. Si sale José Carlos, entraría Juan Javier. Si sale Walter Gómez, entraría El Eterno Perdedor. Si sale... ¿Estamos hablando de Rosero? Sí, Rosero. Creo que sí. Ya. Si sale Victoria de Sintonio, entraría la señora Estupiñán, que es también parte del Consejo de Participación Ciudadana y que ahora está dentro de la Administración Zonal de Quito. Ganó un concurso. Y en el caso de Rosa Chalá, entraría un señor Bravo. Entonces, MPD, otro que también baila por ahí, y la señora Estupiñán. Entonces, tendrían como que el poder, me imagino que... Pero de Janet Estupiñán se sabe algo más... Ivette. Ivette, perdón. ¿Por qué ella fue funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana? Es funcionaria. Es funcionaria de carrera, pero ahora ganó un concurso. ¿Concurso público en un sitio de Quito? Sí, administradora zonal. Entonces, yo creo que tendrían el poder estos señores. Me refiero no a los suplentes, sino a los otros que están detrás de todo este proceso. Y pasaría el Consejo de Participación Ciudadana a ser un títere de ellos. Simplemente eso. No tendrían absolutamente ningún poder, a pesar de que en este momento están haciendo lo imposible porque nosotros no tengamos voz. Tenemos una persecución de todos los consejeros y aparte de eso, el tema financiero económico del Consejo, más que nada el económico, está siendo trastocado por el poder del Ejecutivo. No nos están asignando recursos y, por ende, tenemos a muchas personas impagas. Ya tenemos, si no me equivoco, closas con el IES. Vamos a tener posibles demandas de algunos funcionarios públicos. A ver, ¿pero eso confirma algún tipo de boicot económico o es que no hay dinero? Sí, sí, sí. No, no, eso es boicot. O sea, seamos realistas. Se nos ha prometido una cantidad de dinero, pero con condiciones. ¿Cuáles? No los puede decir. No puedo decirlos, pero yo creo que el presidente los puede decir. Creo que él es la persona encargada de poder tomar esa decisión. Ya, pero poner condiciones es algo ilegal, ¿no? Para entregar recursos del Estado. Sí, sí, sí. Realmente sí. Sí, pero así se manejan las cosas aquí en Ecuador, en medio de Ecuador. Bueno, me imagino que van a las Cortes Internacionales, si es que pasan los escenarios que usted acaba de escribir. Yo espero que el día de hoy poder visitar a los maestros jubilados que están al pie del Congreso, de la Asamblea Nacional, y poder con ellos también evidenciar que no solamente es hacia nosotros, sino también hacia ellos. Entonces, algo que creo que por humanidad debería ya dárseles el dinero a toda esa gente, ¿no? Ahora, eso también podría ser tomado como proselitismo. Bueno. Porque ahora es... Ayer lo dijo... ¿Y cuáles fueron esos argumentos que ustedes escribieron justamente para defenderse de las acusaciones de proselitismo? O sea, ¿dónde está el tema de proselitismo? Bueno, en primer lugar, para que ustedes conozcan, el día viernes, el día jueves, perdón, el día jueves 25, se reúne la Asamblea Nacional en Guayaquil, ¿verdad? El día viernes abocan conocimiento, viernes de la semana pasada, y estamos martes, viernes de la semana pasada abocan conocimiento del juicio político en contra de José Carlos Tuárez y Walter Gómez. El mismo viernes, eso fue como creo que 10 de la mañana, a las 2 y 5 de la tarde, yo ya estaba notificado para que el día lunes yo vaya a comparecer a la audiencia en la comisión de fiscalización. Eso también lo planteé a la presidenta y a los asambleístas. ¡Qué eficiencia de que del día viernes al lunes yo tenga que comparecer! Violentando al debido proceso, porque no tengo los tiempos suficientes para yo poder presentar los descargos de las pruebas. ¿Pero qué es lo que pasa? Me envían todas las pruebas, es una carpeta así que tuve que sacar, donde habían aproximadamente 12 puntos, 12 pruebas en contra de José Carlos y mía, de las cuales de las 16 páginas, que era el tema del documento como tal, más no las pruebas que ellos entregaron, en las 16 hojas solamente 3 líneas, y literal, 3 líneas me mencionaban. Y ninguna prueba de que Walter Gómez haya cometido el tema de la prohibición de proselitismo político. Nada, nada, así, literal, nada. Y eso lo demostré el día de ayer a la presidenta y a los asambleístas, donde fui punto por punto, o sea, me tomé, eran ya como 10 de la noche, que ya estábamos súper cansados de estar sentados desde las 4 de la tarde, y los asambleístas también, pero bueno, ellos comieron, nosotros vimos comer. Entonces, les presenté uno a uno, donde yo fui demostrando, y ellos me decían, pero, consejero Gómez, ya no lea lo que no le corresponde a usted. Bueno, pero es que quiero, quiero notar de que la persecución, que aquí no hay juicio político legal, ni con bases legales, aquí hay persecución por parte del asambleísta Tello. ¿Qué decían las tres líneas? Claro, es que a Raúl Tello lo que se le preguntó es si es que quiere favorecer a su covidiario este señor Rosero. Bueno, pero el tema es, ¿qué decían esas tres líneas? Las tres líneas decían, El señor José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, acompañado con el consejero Gómez, estuvieron en un evento de proselitismo político y que impulsaban una asamblea constituyente. Y otras cosas más, pero sí, y otras cosas más. Entonces yo les pregunto a los asambleístas, ¿qué cosas más? ¿Qué evento? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué hablé? ¿Ante quién hablé? Para poder decir que es proselitismo. Lógicamente que también le puse, pues, el concepto de que es proselitismo político según la RAE. ¿Cómo para que quede claro, pues, no? Porque parece que el señor Tello no ha tenido ni siquiera la oportunidad de leer qué significa proselitismo político. Parece que se lo olvidó, ya que está en el curul, en la asamblea, que se bajen a territorio para ver qué pasa. Aunque, bueno, yo por bajarme a territorio siempre estoy diciendo de que estoy haciendo proselitismo político. Yo debo estar con el pueblo ecuatoriano, y lo estoy semana a semana. Yo sí recibo en mi despacho a los ciudadanos y que me expresan la necesidad que tienen. Yo sí me voy a Loja, Medio Guayas, he estado en otras provincias, en lo poco que he podido estar. Eso está dentro de sus facultades y competencias. Claro que sí. Es impulsar la participación ciudadana y los mecanismos de control social versus las necesidades que tienen versus las funciones que yo tengo. Estamos hablando que a mí me pueden pedir cualquier cosa, pero yo siempre les digo, a ver, yo no te puedo dar trabajo, por ejemplo. Pero sí puedes tú hacer una veduría para ver qué se está haciendo con el tema de política del Ministerio de Trabajo. Yo no te puedo garantizar que un juez dé una sentencia para ti, no puedo, eso sería interferir, pero sí puedo decir de que se haga un observatorio sobre el accionar de la función judicial. Ya. Ahora, para retomar lo que estábamos comentando del proselitismo, si es que nos apegáramos en las instituciones, en este caso en el legislativo, a derecho, no podría sostenerse un tema sin la prueba pertinente y el sustento. Pero, sin embargo, podrían, digamos, restituir alrededor del supuesto incumplimiento. Pero ahí es donde viene Ismael Quintana, y lo ha dicho aquí varias veces, la capacidad revisora es inherente a las instituciones. Así es. Está como que claro la respuesta en sentido. Sí, pero ahora tenemos que, y era una sugerencia de la consejera de Sintonio, el pedir a la Corte Constitucional y decir qué podemos hacer, o sea, podemos revisar a ciertos actos, no podemos revisar. Inclusive tenemos una interrogante, el tema del reglamento del pleno, de la función del pleno, ¿podemos tener uno nuevo? ¿O porque como lo decidió el transitorio es intocable? O sea, estamos en una disyuntiva bastante, según Victoria... ¿Pero lo van a hacer o no? O sea, pedirle una... Vamos a tener que tomar esa decisión entre los consejeros, ver la posibilidad de pedirle esa información, si es que gana esa opción de Victoria, o como dijo la señora Rivadeneira, la consejera Rivadeneira, que nosotros tenemos toda la potestad para poder hacer un reglamento interno de funcionamiento del pleno. O sea, aquí... O sea, ¿qué mismo? ¿Cuáles las dos opciones que se debería hacer? Porque la Corte también podría decir y nosotros ya nos pronunciamos al respecto, interpreten. Ahí el problema. Felizmente, nosotros tenemos una certificación de la Corte Constitucional donde se consultó si es que ha habido algún tipo de molestia con respecto o algún impedimento con respecto a la sentencia o el dictamen que hizo la Corte Constitucional y ellos contestan que no ha habido ningún tipo de violación ni vulneración del dictamen. Ah, bueno, pero se pueden exhibir en el juicio político y les exhibiría de culpa. Ya lo hicimos. Lo hizo José Carlos, lo hizo Rosa, lo hizo Victoria y lo hizo Walter Gómez. Ya. Muy bien. Sí, yo creo que está suficientemente dicho. Bueno, lo que pasa es que hasta el 9 de agosto tienen que definir hasta el 3 de agosto. porque se van de vacancia. Y en el de agosto político es el 10. Oye, yo tenía una pregunta, Walter, antes de que se vayas. ¿Por qué comenzaron por la corte en lugar del controlor? Bueno, lo que se pidió fue un informe jurídico. Debido a todo este problema también se pidió un informe jurídico de cuáles eran los concursos que faltan todavía de hacer dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Entendiendo que, y eso me queda claro a mí, a mí, que el señor Selly es contralor subrogante según la decisión del transitorio. Pero, dentro del Consejo, por ejemplo, para la señora Reveneira, para el señor Cruz, ellos dicen de que ya se eligió al contralor. Claro, pero ellos no son mayoría. ¿Por qué ustedes teniendo la mayoría no lo hacen? Estamos en eso. Estamos esperando el informe jurídico para poder lanzar y lo peor que a lo mejor muchos no entendemos, muchos ciudadanos no entendemos, de que para poder hacer un concurso de mérito de oposición se necesitan recursos. Porque recordemos que para hacer un concurso usted necesita una veeduría ciudadana para hacer las convocatorias a nivel nacional, que eso por último podríamos utilizar medios de comunicación como el de ustedes para poder impulsar aquello. Pero sí necesitamos la conformación de una comisión técnica ciudadana seleccionadora y para aquello dentro de los reglamentos se les paga a los comisionados para que ellos tengan independencia. Ya, pero no puede ganarles el juicio político y ni siquiera ninguna resolución, ningún inicio del proceso, comprometido los recursos, dejando claro que se ha solicitado que no se está entregando los recursos para el caso, pero ya habiendo iniciado, digo, mi estimada, ¿qué podemos hacer si no contamos con los recursos? ¿Qué es lo mínimo? ¿Acaso que tengamos la certificación presupuestaria para eso? que esa sería mi moción de que los comisionados sean adhonoren, así como los veedores. Esperemos que hayan ciudadanos con los perfiles adecuados según el reglamento y que vayan adhonoren y que hagan un trabajo titánico porque de todos modos nosotros como consejeros no vamos a poder meter nada de impulsar a alguien por ejemplo porque eso sería ilegal. Caería en lo mismo que ha hecho este gobierno. Yo sí considero que deberíamos el consejo ante esta emergencia financiera económica que no es precisamente dada por mala administración sino porque no hay los recursos y que intervenga la academia por ejemplo. Podría ser una solución o gremios organizaciones sociales. Sería interesante tener esa propuesta y darle con guante blanco a quien no nos quiere dar los recursos para poder actuar y trabajar como debería como se merece el pueblo ecuatoriano. Bueno. Gracias por darme esa luz al menos ahorita para poder saber de que la academia debería estar inmersa en este proceso. Gracias, Walter. Bueno, muy amable. Éxitos. Gracias a ustedes y espero que los ciudadanos entiendan que nosotros queremos trabajar pero desgraciadamente con toda esta persecución y linchamiento mediático se nos cercena siempre en nuestros tiempos pero no se preocupe ya pasamos la comparecencia a la audiencia yo espero que los ciudadanos asambleístas hayan captado todo el todas las razones y todas las pruebas que nosotros presentamos de descargo y que puedan ellos actuar de una forma legal aunque esa fue la promesa que hicieron. ¿Qué sigue de esto? ¿Cuándo? Bueno, todavía continúa el tema de tener expertos o tener otros profesionales dentro de este proceso de juicios políticos pero nosotros vamos a continuar trabajando y aquí tenemos el dato gracias Melinka el próximo 8 de agosto la comisión de fiscalización del legislativo tendrá que terminar su informe sobre este tema y en ese documento la comisión tendrá que sugerir el juicio político o el archivo de los pedidos gracias por evidenciar justamente cómo están los datos las pruebas de descargo las tres líneas que fundamentaron el tema de proselitismo y en el otro fue netamente la moción de la comisión que nosotros ya sacamos o sea retiramos la moción y no hay incumplimiento más el certificado de la corte constitucional donde dice que nosotros no hemos incumplido absolutamente nada ya llaman una cantana también y escuchen bueno muchísimas gracias por eso te digo que está esto en desarrollo ya daba por hecho la sentencia Washington pero quiero asistir a ver qué pasa porque la gente luego tiene que hacerse cargo de lo que hace muchísimas gracias Pichincho Universal aquí se escuchan bien las noticias